Hola muy buenas, hoy vamos a ver una canción Muy conocida y muy famosa que es el sitio de mi recreo de Antonio Vega Yo siempre la canción la voy a hacer un poquito más simple de lo que es Ya que lleva una introducción con un acorde un poco más complejo Pero yo lo voy a simplificar para los compañeros y compañeras que Que no saben tocar mucho y bueno, y quieren disfrutar Y nada, un poco para los principiantes ¿Qué acorde lleva la canción? La introducción, como os he dicho Y siempre después de cada estrofe, de cada estribillo Se vuelve a repetir esa introducción ¿Vale? Nosotros la introducción la vamos a hacer con los siguientes acordes Sol mayor Lo voy acercando a los acordes para que los veáis El sol mayor también lo podéis hacer así ¿Vale? Serían dos compases O sea, dos veces el ritmo A continuación nos vamos ya a mi menor ¿Vale? Y vamos a hacer otros dos compases Bien A continuación nos vamos ya a la menor Y vamos a hacer otros dos compases Y nos vamos ya a re mayor Y lo vamos a hacer otras dos veces Vale, lo estoy explicando para gente que está empezando a tocar Muy sencillo Para que no haya ningún problema Luego hay miles de versiones mucho más difíciles Y el que quiera pues es que busque Pero esto está un poco ubicado para la gente que está empezando ¿Vale? El ritmo ¿Cómo es el ritmo? Pan Pa Pan Pa Pa Pan ¿Vale? Serían tres movimientos Dos para abajo con la caída de la mano Y uno para arriba con el pulgar Si lo hago con púa Pues igual Y luego los tres siguientes para arriba Para abajo y para arriba Pan Pa Pan Pa Pa Pan Este es el ritmo primitivo más sencillo que hay De los más sencillos que hay ¿Bien? Bien, entonces la introducción Haríamos Dos de sol Mayor Dos de mi menor Dos de la menor Y dos de re mayor Y empezaría a cantar sol Con los mismos acordes Mi menor La menor La menor Re mayor Lo estoy tratareando la letra para que os suene, ¿vale? Otra vez Sol Mi menor Mi menor La menor La menor Y re mayor Vale, y ahora vendría el estribillo Do mayor Do mayor Una vez Sol mayor Una vez Sol mayor La menor Una vez Re mayor Una vez Otra vez Do mayor Una vez Sol mayor Una vez La menor Y re mayor Y otra vez Haríamos la introducción Que es la que hemos cambiado Lo hemos simplificado Y hemos utilizado los mismos acordes de la estrofa Lo hemos utilizado para la introducción Y para el descanso que hay entre las estrofas y los estribillos ¿Vale? Repito La parte introducción y la parte entre medio de puente Lleva otros acordes Pero nosotros vamos a utilizar las mismas notas que la estrofa Entonces volveríamos a empezar con el sol Dos veces Dos veces de mi menor Dos veces de la menor Y dos veces de re mayor Y volveríamos a empezar a las estrofas con el sol Bien Voy a poner la canción Las partes Y vamos a ir acompañando Marcando con los acordes para que veáis los cambios El ritmo que vamos haciendo en la canción Va jugando con arpegios Y con otros ritmos Nosotros lo vamos a hacer con el ritmo básico Pero Lo que vamos a ir viendo ahora con la canción Es que veáis los cambios de los acordes Y un poco que os une que a Yule Yo no soy cantante Por eso lo he tratado Pero sé que así os va a servir ¿Vale? Entonces vamos a ver la canción Sol mayor Mi menor La menor Y re mayor Y ahora vendrían los estribillos Do Sol La menor Y re mayor Do mayor Sol La Y re ¿Vale? Y ahora vendría la parte Que he repetido ya cuantas veces De la parte intermedia Que lo vamos a hacer con los mismos acordes Que la estrofa ¿Vale? La canción va más rápida Nosotros lo hemos adaptado un poco A una velocidad más lenta Y lo hemos metido el ritmo básico Para, como he dicho antes Para la gente que está empezando Bien Vamos a hacer un poco un resumen De todo Y voy a hacer una vez La exposición de la canción ¿Vale? La exposición es la canción entera ¿Vale? Una vez para que lo veáis Empezaríamos con el sol Que sería la introducción Sol mayor Mi menor Dos veces La menor Dos veces Y re mayor Dos veces Y empezaríamos a cantar Sol mayor Mi menor Re mayor Repetimos Mi menor La menor Re mayor Estribillo, que van un poquito los acordes, cambian antes, ¿vale? Un compás Do Sol La menor Re mayor Do Sol El sitio de mi recreo Y otra vez la introducción Sol mayor Mi menor La menor Y Re mayor Y volveríamos a hacer todo lo que he hecho, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado, que disfrutéis de esta canción tan grande, de este autor, Antonio Vega, de la Tierra Y que es tan grande, ¿no? Una canción muy fácil, que transmite mucho Y nada, espero que lo disfrutéis Recordad que lo hemos adaptado un poco para la gente que no sabe tocar nada Que sabe simplemente los acordes La canción realmente es diferente, con arpegios, con otros ritmos Pero así de esa forma Va un poco ubicada para vosotros, ¿vale? Para la gente que está empezando Un beso y nos vemos pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.